Hola a todos, nosotros somos Food Fight, yo soy Naomi Kent, yo soy Merenice Martínez. Food Fight es una empresa sustentable en la cual nosotros reciclamos madera para darle una segunda vida, haciendo todo tipo de diseños y actualmente usamos dos técnicas, que es con clavos de hilo pañamo y la forma más tradicional que es en pintura. Cabe resaltar que ninguno de estos diseños es el hirvajeado todo de esta mano, lo que hace nuestro producto artesanal. Actualmente tenemos tres innovaciones, que es con los LED, insertamos focos también en los diseños y tenemos cocinas. Las cocinas son via Bluetooth, sirven como reloj, tienen la función de ser alarma, se pueden desmontar de los diseños y contamos con redes sociales, en Instagram y en Facebook, nos encuentran como Sidhan, y tenemos un número telefónico en el cual ustedes nos pueden mandar sus ideas y nosotros las podemos adaptar a cualquiera de los diseños que ustedes quieran. ¡Vamos a ver! 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 Un paisaje de manera artesanal, la técnica de hilado que incluye una imagen y enmarca un diseño único, y todas estas van agregando diseños LED con focos o incluyendo maneras artesanales de reciclar y hacer un proyecto totalmente sustentable, una empresa socialmente responsable. ¡Vamos a ver! En verdad, excelente proyecto de las compañeras, recuerden seguir sus redes sociales y su número de telefónico y contenido se encuentran en este video, también lo encontrarán acá en la descripción. Ofrecen muy buenos productos para ti, si quieres de gustos exóticos, son productos 100% artesanales y hechos por alumnas Politécnicas. ¡Sigue más contenido como este! ¡Suscríbete! ¡Activa la campanita y no te pierdas las secciones del canal! ¡Saludos! ¿Qué haces? Aquí podemos ver un espécimen un poco habitual. ¡Ya, que se va a acabar la memoria! Está siendo un poco agresivo, intentaremos alejarnos. ¡Eh! ¡Ya le pegó! ¡Qué buen documental, amigo! ¡Es un Kevin! ¡Es un Kevin! ¡Kevin Opusaurio! Ok, creo que se le atrae... Creo que se está tardando en comunicar con nosotros. ¡Es agresivo! A ver, lánzale un plátano. A ver, creo que tenía suerte. Intentaremos hacer contacto con el espécimen. ¡Ay, güey! ¡Cuidado! ¡Grabaste eso! ¡Grabaste! ¡Grabaste!